Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Bien. Bueno, tal como les he estado comentando la semana pasada, prácticamente cada semana vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando en un tema. Puesto que la última vez que nos reunimos, pues no hubo prácticamente dudas acerca de los ejercicios que estuvimos resolviendo. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es el siguiente paso luego de aprender a utilizar la distribución normal, que es aprender a utilizar la distribución normal, pero en distribuciones muestrales. Entonces, para poder introducir qué es una distribución muestral, necesitamos conocer algunos aspectos. Quizás, bueno, deberían, los conceptos que están viendo justo ahora, deberían de conocerlos de estadística descriptiva, normalmente ahí es donde se introducen. Si no, pues, de igual manera vamos a, vamos a darle, pues, revisión nosotros. Entonces, primero, antes de, antes que nada, simplemente recordemos que la estadística como tal, estadística, estoy viendo grandes ramas descriptiva e inferencial. Hasta ahí estamos bien, pues, es la primera parte que habíamos analizado, el primer, en los primeros días de clase, descritiva, ustedes ya la estudiaron, y dentro de inferencial estaba la parte de teoría de probabilidad, que es la que ya revisamos. Y ahora viene la parte de, por decirlo así, la mera parte de inferencia estadística. Entonces, esto es como una, esta parte de probabilidad, era más que toda una especie de base o cuerpo teórico, por decirlo así, son como las herramientas. Y ahora vamos a ver cómo utilizar esas herramientas. Aquí vamos a aprender a aplicar las herramientas. Entonces, eso para que tengan un contexto de en dónde estamos ahorita, y pues, ahora vamos a proceder a ver esos conceptos que son fundamentales en, en la parte de estadística inferencial, dentro de la mera inferencia estadística. Entonces, tenemos los conceptos de población, que es el conjunto de todos los objetos de estudio, son todos lo que, todo lo que nos interesa analizar o estudiar. Luego, una muestra, que es una parte o selección de esa población, que es con la que realmente se hace el estudio. Es decir, nosotros cuando estamos realizando cualquier tipo de investigación, tenemos todo lo, todas las personas, que voy a decir personas porque estamos en el ámbito social, en estadística general abarcan más cosas, pero en el ámbito social, pues, todo lo que estudiamos está relacionado con las personas. Pueden ser personas desempleadas, pueden ser personas con familias desestructuradas, pueden ser personas cuyo salario de ingreso sea menor que el salario mínimo, por poner un ejemplo. En fin, cualquier propiedad que nosotros le demos a la, o que nosotros estemos interesados en investigar, al final de cuentas, constituyen una población. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tomamos, por ejemplo, el que, uno de los que les mencioné, el conjunto de personas con familia desestructurada, o con, vamos a decir, con familia nuclear desestructurada, entonces, realmente, si queremos hacer una investigación de tipo de estadística, no va a ser posible, va a ser muy costoso, en términos económicos como de tiempo, llegar a toda esa población. Por lo cual, lo que uno toma es una muestra, que es una parte que se nos interesa que sea representativa. Entonces, uno saca una muestra, y es con la que realmente hace la investigación. Ahora, con esta división hecha, tenemos el concepto de parámetro, que es el dato numérico, que se obtiene de toda la población. Esto podría ser, por ejemplo, el, podría ser el, por ejemplo, un dato numérico, para el ejemplo que propuse antes, podría de repente ser, el salario, aproximado del ingreso salarial, aproximado de la persona que es la cabeza de hogar, en esa familia desestructurada. Ese podría ser un parámetro, y nos interesa la media de todo eso, en toda la población. En este caso, el dato numérico sería la media, del ingreso salarial, de la persona a la cabeza, en la familia desestructurada. Un nombre largo, pero es algo preciso. Entonces, si consideramos toda la población, eso es nuestro parámetro. Ese es el, el dato que a nosotros realmente, nos interesa investigar. Pero, como no tenemos acceso a toda la población, sino que solamente a una muestra, entonces, lo que calculamos es un estadístico, que es el mismo dato numérico, pero obtenido solamente de la muestra. Y pues, y con estos datos claros, vamos a proceder a analizar, el siguiente gráfico, que es, bueno, primero, solo déjame revisar, que sí, ok, entonces, el proceso es más o menos el siguiente, voy a, a limpiar esto, puesto que ya lo, discutimos. El proceso estructural, es el siguiente, tenemos nuestra población, aquí está nuestro parámetro, permítanme, nuestro parámetro, está aquí, nos sacamos de esto, se realiza un proceso de muestreo, que es simplemente obtener una muestra, y, en nuestra muestra, nosotros calculamos nuestros estadísticos. les dije que esta parte, debía haberse visto en estadística descriptiva, puesto que, esta parte de aquí, en esta dirección, se hace, especialmente en estadística descriptiva. Lo que vamos a hacer nosotros, es estadística inferencial, que es cómo tomar esos datos, estos estadísticos, obtenidos de la muestra, y cómo utilizarlos, para, poder sacar conclusiones, de la población. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, y, no les sorprenda, puesto que, es la razón, por la que, el primer parcial, lo dedicamos a ello, pero, estas conclusiones, que vamos a obtener, de la población, nosotros las sacamos, en términos de probabilidades. Es decir, tomando los datos, de la muestra, vamos a dar afirmaciones, sobre la población, con cierta probabilidad. O sea, no vamos a asegurar cosas, lo que vamos a hacer, es decir, que ciertas cosas, pueden ocurrir, con tal probabilidad, de que suceda. Entonces, esa es más o menos, la idea, de lo que vamos a hacer, a partir de ahora. Esto es, por decirlo así, el punto, en el que ustedes, van a poder utilizar, estadística, en, en la vida real, básicamente. No van a hacer, calcular esas, esas probabilidades, con ciertas reglas, que vimos en el primer parcial, eso más que todo, para fundamentar la teoría, este es realmente, la conexión, así que, si, esperaban algún momento, en el cual, si ustedes se preguntaron, para qué me va a servir, pues, justamente aquí es. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a, platicar un poquito, sobre, qué es el muestreo, como se lo mencionaba antes, es, simplemente, el, proceso, de obtener una muestra, a partir de la población, y pues, ese muestreo, es toda una teoría, y de matemática, que se, podría desarrollar, a partir de ella, y hay varios tipos. Entonces, el que más nos va a interesar, es el de muestreo aleatorio simple, que es simplemente seleccionar, lo que comúnmente, se dice al azar, pero, yo, le voy a dejar, como una especie de tarea, no va a ser una tarea, a entregar, pero sí es importante, que la realicen, y que es, investigar, otros cinco, métodos de muestreo, hay varios, y estoy seguro, que en internet, ustedes le encuentran, entonces, solamente haga, esa investigación, y los anota ahí, por si los llega a necesitar, en alguna pregunta, por ejemplo, examen, o algo así. Entonces, independientemente, del tipo de muestreo, cada uno de los muestreos, pueden ser de dos maneras, una es, con reposición, la cual consiste, en que, una vez se seleccione, el individuo, ese individuo, puede salir seleccionado, de nuevo, no es lo ideal, pero, a veces no se tiene, control de ello, por ejemplo, si estamos sacando muestras, de forma al azar, en un lugar en específico, y lo estamos haciendo, durante, por ejemplo, una semana entera, en un lugar específico, tomamos datos, así de personas al azar, y no siempre están, las mismas personas, obteniendo datos, entonces, si estamos en el mismo lugar, todos los días, durante una semana, a la misma hora, aunque los, aunque quienes, levanten los datos, sean personas diferentes, pero, es posible, que, una misma persona, llene su, encuesta, o, genere información, a pesar de que ya haya salido, o que ya haya llenado, la encuesta, o haya brindado, la información, que nos interesa, ese, hecho, en el cual, una persona, puede volver a llenar, una encuesta, por alguna razón, es, sería considerado, un muestreo, con reposición, y el sin reposición, es simplemente, lo opuesto, que una vez seleccionado, no puede volver a salir, entonces, usualmente, uno no, busca, que el muestreo, sea con reposición, sin embargo, es algo que se puede dar, entonces, eso, para comentarlo, y no profundizar demasiado, en el tema de muestreo, solamente para, fines de, conocimiento, entonces, bueno, vamos a ver, ahora vamos a empezar, a platicar, sobre qué es una distribución, muestral, entonces, la situación, está más o menos, como sigue, nosotros, vamos a empezar, y de toda la población, vamos a empezar, a sacar muestras, de tamaño N, para ponerlo en número, podemos decir, que, de toda nuestra población, vamos a empezar, a sacar muestras, de tamaño 100, en diferentes lugares, por ejemplo, de la capital, porque eso también, hay que delimitarlo, cuando uno, establece un proyecto, delimita su población, y la región, la región geográfica, donde va a ser el estudio, entonces, delimita su población, a partir del terreno, donde está trabajando, así que, en ese terreno, que nosotros, nos delimitamos, vamos a tomar, muestras de tamaño 100, por poner un número N, y, vaya, como que, nos vamos a dividir en grupos, grupos de 5, vamos a distribuir, estratégicamente, en varias zonas, y vamos a tomar muestras, de tamaño 100, durante una semana, todos los días, y, para recabar información, entonces, cada uno, de los grupos, que formemos, puede, puede calcular un estadístico, que puede ser la media, puede ser la división estándar, puede ser una proporción, de personas, que cumplan ciertas propiedades, y etcétera, entonces, ¿qué sucede? Seguramente, el dato que tomemos, en un grupo, va a diferir, con el estadístico, que obtengan, que obtengamos, en otro grupo, y, los estadísticos, de esos dos, puede que incluso difieran, el estadístico, calculado por un tercer grupo, y eso es normal, porque cada uno, en teoría, está trabajando, con personas distintas, puede ser que, que entre cada grupo, haya una persona repetida, o un par de personas repetidas, eso no podemos tener, ninguna certeza de ello, pero, es una posibilidad, sin embargo, lo más seguro, es que, cada uno de nuestros estadísticos, van a variar, entonces, la distribución, o ver, cuáles son todas, las posibilidades, para, nuestros estadísticos, y asignar, con qué probabilidades, están en un cierto rango, de valores, eso se le conoce, como una distribución muestral, en resumen, una distribución muestral, es, la probabilidad, o por decirlo así, la, es una forma, de saber, cuál sería la probabilidad, de que nuestro estadístico, tenga ciertos valores, a partir de que sabemos, que, nuestro estadístico, puede variar, de una muestra a otra, entonces, eh, usualmente, cuando uno trabaja, con una distribución, sus dos medidas, fundamentales, son la media, y la desviación estándar, que esta, esta desviación estándar, como les comenté, en la última clase, también se puede llamar, desviación típica, y la desviación típica, cuando es en este contexto, de distribución muestral, se suele llamar, error típico, así que, hagan la asociación, de esos tres términos, que son en esencia, lo mismo, entonces, ¿qué sucede? lo que nos interesa, es buscar una manera, de tener, alguna información, de esta distribución, muestral, entonces, se hicieron, diferentes estudios, y se, y concluyeron todos, bueno, no todos, sino que, se llegó a la conclusión, de que, al final, se cumple, este, que se conoce, como teorema, de límite central, este, no hace falta, que usted, se lo aprenda, de memoria, tal cual, está escrito, simplemente, que se quede, con la idea central, que es la siguiente, tenemos, un conjunto de datos, que generan, una muestra aleatoria, una muestra aleatoria, no es nada más, que una muestra, seleccionada, mediante un muestre aleatorio, así que, tenemos una muestra, de tamaño n, estos son los valores, estos generan, una media, y una varianza, sigma cuadrado, o sea, una desviación estándar, de sigma, entonces, lo que nos dice esto, es que, cuando yo hago, este cambio de variable, obtengo, una distribución normal, ¿esto qué quiere decir, en resumen? que, prácticamente, cuando yo tengo, un valor de n grande, o sea, un valor de, un tamaño de muestra, considerablemente grande, entonces, mi distribución muestral, va a ser, una distribución normal, eso nos facilita, mucho las cosas, porque prácticamente, conocer la distribución normal, nos ayuda, a conocer, la distribución muestral, de casi todo, lo que nos interese estudiar, y pues, de hecho, ese va a ser, el enfoque de la clase, solo vamos a hacer, unas pequeñas distinciones, cuando entremos, en la parte de, intervalos de confianza, donde vamos a añadir, una distribución adicional, que, pues, es también, muy importante, al igual que la normal, entonces, eso es lo que tenemos, que recordar de acá, una cosa que hizo falta mencionar, es que, como, una idea central, o como una idea, que es bastante común, que se suele dar, en todos los ámbitos, en estadística, se ha acordado, casi de manera general, que, si n es mayor que 30, entonces, se considera, que el tamaño de muestra, es grande, esto es, más o menos, por decirlo así, en general, puesto que, igual, esto de grande, es relativo, porque si nos interesa, de repente, hacer un estudio, donde nuestra población, son, qué sé yo, 100 millones de personas, tomar muestras de 30, quizás no sea suficientemente grande, pero, al menos, dentro del, dentro del objetivo, nuestro, o dentro de, el contorno de la clase, un n mayor que 30, va a ser considerado grande, entonces, dentro de lo que concierne a la clase, vamos a concebir esto, distribución muestral, cuando ya definimos nuestro estadístico, en este caso, nuestro estadístico, va a ser la media, de nuestra muestra, entonces, vamos a ver, lo que, aquí nos vamos a imaginar, es que, cada una de las muestras, de tamaño n, y, que nosotros, nos vamos obteniendo, va a proporcionar una media, entonces, cuando nosotros sacamos la media, de todos estos valores, es decir, la media, de todas las medias, que obtuvimos, anteriormente, entonces, esto es una variable aleatoria, que termina siendo nuestra distribución normal, perdón, nuestra distribución muestral, de nuevo, por si, se quedó con algo de duda, nosotros tenemos, muestras de tamaño n, cada muestra, genera un dato, sacamos la media, de todos esos datos, y pues, la forma en la que se distribuyen, esas medias, pues, es la distribución muestral, de medias, entonces, distribución muestral, porque estamos sacando datos, de las muestras, y es de medias, porque, cada uno de esos estadísticos, que proporcionó, cada muestra, era una media, entonces, por para, solo para ponerle un ejemplo, porque sé que a veces, podría llegar a ser algo confuso, si generásemos, por ejemplo, estos datos, que, nuestra primera muestra, fuese, 5, 7, y 8, esa es la muestra 1, de ahí, otra muestra, fuese, 1, 2, y 4, esta es la muestra 2, entonces, esta muestra 1, tiene una media, que vamos a llamar, media 1, que es la suma de estos, entre 3, entonces, a ver, serían 20 entre 3, o sea, 6.66, y seguirían los 6, infinitamente, entonces, ok, nuestra muestra 2, genera una media, de 1, más 2, más 4, entre 3, esto es 7, entre 3, es 2.66, y siguen los 6, verdad, entonces, nuestra variable aleatoria, es aquí, sacar la media, de estos dos datos, estos dos datos, a su vez, son medias, entonces, por eso se refiere a esto, a la media, de las medias, como una variable aleatoria, entonces, o mejor dicho, como nuestra, distribución muestral, entonces, eso es lo que nos interesa aquí, ver cuál es la, la distribución, de estas medias, en otras palabras, lo que vamos a terminar diciendo, es, qué probabilidades, es, o qué probabilidad hay, de, hay, de que si yo tomo una muestra, la media me dé, más pequeño que este número, por ejemplo, esos son los problemas, a los que nos vamos a enfrentar, es decir, nos interesa, cómo varían estos datos, de las medias, entonces, igual, esto lo vamos a hacer, un poco más específico, en la medida, vayamos haciendo los ejercicios, lo que nos interesa, por ahora, es ver que hay dos casos, un caso, es en el que nosotros sabemos, que nuestra población, sigue una distribución normal, si sabemos, que la población, sigue una distribución normal, y nosotros extraemos, muestras de tamaño N, entonces, la distribución muestral, sigue siendo, una distribución normal, es decir, si nuestra población, tiene una distribución normal, la media, la distribución muestral, también es una distribución normal, y es una distribución normal, con estos datos, vean aquí, la media, de la distribución muestral, es, es la misma media, de la distribución original, y la desviación estándar, de la distribución muestral, es sigma, que es la media, de la distribución, perdón, la desviación estándar, de la distribución original, entre raíz de N, o sea, que eso es una cosa, que hay que tomar en cuenta, que, eh, la media, cuando hablamos, de una distribución, muestral, la media, es la misma, de la distribución, de la población, y la desviación estándar, es sigma, que es la desviación estándar, de la población, entre raíz de N, donde N es el tamaño de muestra, entonces, ya vamos a acostumbrarnos, un poquito más, a utilizar estos datos, solamente se los estoy presentando, de momento, y esto es lo que haríamos, lo que haríamos, para determinar la distribución muestral, cuando, la población, es una distribución normal, entonces, cuando la población, es una distribución normal, hacemos esto, pero, ¿qué pasa, si no sabemos, si es una distribución normal, o si de plano, no sigue una distribución normal, entonces, tenemos que, si tenemos un tamaño de muestra grande, o sea, que N es mayor que 30, podemos aplicar el teorema, del límite central, entonces, nos dice que, si N es mayor que 30, entonces, igualmente, podemos aplicar, esto de aquí, entonces, lo único que quedaría pendiente, es ver, qué pasa, si la población, no sigue una distribución normal, pero, tenemos, N menor, igual que 30, en ese caso, se utiliza otra distribución, que se llama, distribución T de Student, pero, de momento, no la vamos a estudiar, la vamos a relegar un poquito, a cuando veamos, intervalos de confianza, porque ahí, si la vamos a necesitar, entonces, de momento, solamente vamos a quedar, con estos dos casos, y, cuando veamos la distribución T de Student, no es que vamos a añadirlos aquí, sino, simplemente, la vamos a dedicar, para otro objetivo, pero, estos son los dos casos, que vamos a trabajar en clase, así que, básicamente, todo se resume, en recordar bien esto, entonces, ya vamos a aplicar, toda esta información, a resolver un ejercicio, así, yo les muestro a ustedes, cómo son los ejercicios, de este tema, y al mismo tiempo, cómo desarrollarlos, entonces, ok, tenemos lo siguiente, tenemos que las notas, de cierto examen, se distribuyen, según una normal, o sea, una distribución normal, de media, 5.8, y de versión típica, de versión estándar, 2.4, y luego, se nos pide hallar, la probabilidad, de que, la media, de una muestra, tomada al azar, de 16 estudiantes, esté comprendida, entre 5 y 7, y como inciso B, y como inciso B, calcular la media, de que una muestra, tomada al azar, de 20 estudiantes, sea menor que 6, entonces, aquí, antes de empezar a resolverlo, vamos a, sacar toda la información, todo lo que se comprende, de este ejercicio, entonces, lo primero que observamos, es que, lo que nos están preguntando, es por una probabilidad, acerca de las medias, de una muestra, o sea, que desde el momento, que dice media, de una muestra, o dice media muestral, entonces, estas dos palabras, que le voy a escribir, media muestral, o media, de una muestra, si ustedes leen, estas dos, en algún momento, lo más seguro, es que el ejercicio, se trate de distribución muestral, entonces, si se trata, de un ejercicio, de distribución muestral, usted tiene que, determinar, esa distribución muestral, entonces, ahora vamos a ver, qué datos tenemos, tenemos, notas de cierto examen, o sea, que aquí está nuestra variable, notas de cierto examen, esto la vamos a llamar, se distribuyen, según una normal, o sea, se distribuyen normal, según una distribución normal, con media 5.8, y de versión estándar 2.4, ahora, se nos pide encontrar, dos probabilidades, primero, la que, la de, que la media de una muestra, de n estudiantes, o sea, que en este inciso a, n es 16, porque es el tamaño, de la muestra, es cuántos estudiantes, hay en la muestra, y en el inciso b, n es 20, y aquí, se nos está pidiendo, la probabilidad, de que la media muestral, o sea, la media de una muestra, que la vamos a representar así, observe bien, es el mismo nombre de la variable, pero con una barra aquí encima, esa barra de aquí encima, nos indica que es la media, muestral, entonces, queremos que esté entre 5, y 7, y en el inciso b, queremos la probabilidad, de que la media muestral, o sea, la media de una muestra, sea menor que 6, entonces, ya vamos a, a ver qué procede aquí, perdón, un momento, estos son los datos del problema, es un ejercicio de distribución muestral, sabemos esto, y esto es lo que nos piden, entonces, bueno, vamos a proceder a resolverlo, voy a mover, esto, para acá arriba, bueno, de hecho, de hecho, creo que lo voy a borrar, porque de todos modos, aquí ya lo tengo escrito, entonces, notamos que la distribución, que la población, si una distribución normal, con media 5.8, y de deviación estándar, 2.4, ahora, aquí es donde vamos a empezar a aplicar, lo de la diapositiva anterior, de la anterior a la del ejercicio, porque ahora, tenemos nosotros que conocer, la distribución, de la media muestral, entonces, veamos, aquí, nos dice que si tenemos una población, que se distribuye normal, entonces, la distribución muestral, también es una distribución normal, o sea que, fijémonos bien, aquí dice, la población se distribuye normal, eso lo obtenemos de aquí, ahí nos está diciendo, que la población se distribuye normal, ¿cuál es la distribución normal? esto quiere decir, que la distribución, la distribución de las medias muestrales, o de la distribución muestral de la media, que es lo mismo, también sigue una distribución normal, ¿y cuáles son los datos, de esa distribución normal? observe bien, la media, es la misma de la población, la desviación estándar, si cambian, entonces, ¿cómo, de dónde surge este 0.6 de aquí? pues, la desviación estándar, o mejor, lo voy a representar así, la desviación estándar, de la media muestral, les había dicho que era, la desviación estándar, entre raíz de n, esto lo pone acá, la media es la misma, la desviación estándar, es la original, entre raíz de n, eso es lo que tengo escrito acá, ahora, si reemplazamos los datos, la desviación estándar original, es 2.4, ¿y n cuánto es? bueno, eso depende del inciso, porque en cada inciso, había un n diferente, en el inciso a, n era 16, o sea que aquí, vamos a poner raíz de 16, y aquí pues, podemos colocar esto, en la calculadora, o podemos hacerlo, también paso a paso, raíz de 16, es 4, y 2.4, entre 4, es 0.6, entonces, de ahí surge, este 0.6 de aquí, de hacer esta operación, entonces, esto siempre, tiene que hacerlo, antes de sacar, cualquier probabilidad, porque las probabilidades, se sacan, con esta distribución normal, y no con la de arriba, la del ejercicio, no nos sirve, para sacar, probabilidades, en este caso, la que sacamos después, haciendo este cambio, es así, entonces, en el inciso a, se nos pedía, la probabilidad, de que la media muestral, en el que la puse aquí, con x, puede ser con y, no importa, la media muestral, esté entre 5 y 7, que esté comprendida, entre 5 y 7, aquí dice, esté comprendida, entre 5 y 7, o sea, media muestral, esté entre 5 y 7, entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? recordemos entonces, las dos preguntas, porque, al final, ya dijimos que sigue una distribución normal, así que, todo lo que nos resta, a partir de aquí, es lo del tema anterior, entonces, habían dos preguntas, la primera, es si es, si una distribución, normal estándar o no, entonces, en este caso, pues, no la sigue, ¿verdad? No sigue una distribución, normal estándar, porque esto no es cero, y esto tampoco es uno, entonces, si no sigue una distribución, normal estándar, lo que hay que hacer, es estandarizar, y estandarizar, tal como aprendimos a hacerlo, sería, ponemos el dato, menos la media, 5.8, entre la desviación estándar, ahora, por eso es importante, que uno determine esto, antes de empezar a calcular probabilidades, porque, usted va a tener, dos distribuciones normales, pero la que va a utilizar, es esta, la distribución normal, de las medias muestrales, la que tiene, por desviación estándar, sigma entre raíz de n, esa es la que usted va a utilizar, y aquí pues, la media muestral, menos la media, y dividido entre la desviación estándar, de la distribución muestral, y esto es menor que, 7 menos, 5.8, que es la media, entre 0.6, y pues, ¿qué toca ahora? Lo que ahora toca es, pues, hacer los cálculos, 5 menos 5.8, eso es 0.8, negativo, y al dividirlo entre 6, pues nos da, ya vamos a ver, entonces, lo que voy a hacer mejor, es, no puede ser, se me perdió esto, bueno, voy a hacerlo aquí abajo mejor, pero se me borró todo, que era 5 menos 5.8, entre 0.6, y, ok, nos quedó esto, que es igual, y vamos a usar la, la calculadora, entonces, 5 menos 5.8, eso es negativo, 0.8, entre 0.6, da negativo 1.33, entonces, recuerde dejar bien, redondeado, negativo 1.33, menor que, toda esta parte, que tiene la variable, pasa a ser z, y, el extremo derecho, nos quedaría, 7 menos 5.8, eso es 1.2, entre 0.6, da 2, o sea, que aquí, nos va a quedar, 2, y como tienen que haber, dos decimales, 2.00, y a partir de aquí, lo que hay que hacer, el mismo método, que ya aprendimos, de distribución normal, sería la probabilidad de, z menor que 2.00, menos la probabilidad de z, menor que negativo 1.33, y ahora que, habría que buscar esto, en la tabla, pero eso ya, que lo tengo hecho acá, entonces ven que aquí, en la diapositiva, ya les he hecho automáticamente, el paso de la estandarización, pero ese, y hay que hacerlo, de ahí, este paso de aquí, la probabilidad de 2, menos la probabilidad de este, si lo buscamos en la tabla, y esta vez, pues se lo voy a dejar como ejercicio, puesto que ya es de la, de la, lo estuvimos aprendiendo, en las clases anteriores, la probabilidad de que z, sea menor que 2, es esto, y de que sea menor que negativo, 1.33 es esto, entonces aquí insisto, verifiquen, ya sea ahorita si pueden, o si no, después de la clase, que usted comprende, de dónde salen estos dos números, salen de la tabla, entonces usted asegúrese, que los puede buscar, y pues al hacer esta resta, nos da 0.8854, y pues a manera de interpretarlo nada más, esto significa que el 88.5% o 0.54% de las medias muestrales, de las medias muestrales, están entre 5 y 7, ya visto de esta manera, pues podemos dar una, una mejor, o podemos notar un poco, mejor cómo está, cómo está nuestra, nuestra población, porque si las medias, están entre 5 y 7, prácticamente con un 80, casi 90% de seguridad, entonces ya nos habla un poquito, sobre la, el promedio general, entonces, ya nos dice, bueno, el promedio general, quizás anda por, estas mismas, probabilidades, entonces, es más, pero eso es más que todo, una idea de cómo interpretar, este, número que nos dio aquí, entonces, esto que significa, que si yo vengo, y luego de hacer todo el estudio, me voy, y saco, alguna muestra de tamaño 16, con un 88.54% de probabilidad, la media que yo obtenga, de esos 16 estudiantes que yo tome, va a estar entre 5 y 7, entonces, eso es lo que, podemos decir de esto, ahora vamos a resolver el inciso B, y pues voy a limpiar acá, entonces aquí pongan atención a algo, en el inciso B, ¿qué pasa con el tamaño de muestra? el tamaño de muestra cambia, así que aunque sea el mismo ejercicio, como nuestro tamaño de muestra cambió, como nuestro N cambió, entonces, es necesario, hacer el cambio de la distribución muestral, entonces, es decir, aquí hay que, si nuestro N cambió, hay que volver a calcular, la deviación estándar, de la distribución muestral, o sea, hay que volver a hacer, este cálculo, sigma entre raíz de N, este era 2.4, entre raíz de 20, porque ahora N era 20, entonces aquí, pues hay que hacerlo, en calculadora, porque esta cantidad no es exacta, entonces, es 2.4, entre, y ante paréntesis es, raíz de 20, raíz de 20, o sea, 0.5366, aquí está, 0.5366, o podríamos dejarlo, como 0.5367, puesto que después de, del 6, va un 56, que es mayor que 50, pero, vamos a dejarlo ahí, debería de ser 0.5367, pero vamos a dejarlo aquí, por, básicamente, porque ya tengo la presentación hecha así, pero sí debería de corregirse, y aquí trabajarse con 7, ok, entonces, bueno, de ahí de donde sale, esta presentación estándar de aquí, note que la media, la media, sigue siendo la misma, la que cambia es solamente esto, en este ejercicio, lo que nos pedían, vamos a leer, es la probabilidad, de que la media, muestral, o sea, esto, de, tomada al azar, de una muestra de 20 estudiantes, ese es el tamaño, sea menor que 6, o sea que, nos están pidiendo esto, aquí, de nuevo, nos hacemos la pregunta, ¿esta distribución, es normal estándar? no, entonces, hay que estandarizarla, hacemos esto, menos la media, entre la división estándar, menor que, 6 menos la media, entre la división estándar, esto, en la parte izquierda, la cambio por z, porque, es nuestra variable, y el lado derecho, va a quedar entonces, 6 menos 5.8, entre 0.5366, y nos da, redondeado dos decimales, que dos son los que nos interesan, 0.37, y pues así está desarrollado, en la presentación, 0.37, que este, ya está exactamente, en la forma que queríamos, para buscar en la tabla, así que no hay que hacerle, ningún cambio, lo buscamos, y da 0.6443, entonces, ahí no habría que hacer, ningún cambio, no habría que arreglarlo, ni nada, ok, y, ve, como pueden ir notando, básicamente, el único trabajo nuevo, que estamos haciendo, es que estamos determinando, una distribución muestral, antes de hacer, nuestras probabilidades, es decir, lo único que hacemos, es esto, y luego, lo mismo que estuvimos haciendo, la semana pasada, entonces, vamos a hacerlo ahora, pero, para otro ejercicio, y con esto, vamos a terminar por hoy, ok, en este segundo ejercicio, decimos que, se sabe que la estatura media, de una población, es de 168, y una desviación estándar, de 8, ahora, dice que se van a tomar, muestras de tamaño 36, y hay que determinar, la probabilidad, de que la media muestral, sea mayor que 170, o sea que, aquí nos piden, la probabilidad, de que, la media muestral, sea mayor que 170, y, y, aquí, nos dicen que, la probabilidad, de la, de que la media, muestral, no exceda, a la media, al de la población, en más de, un centímetro, entonces, esto no es un ejercicio, que hayamos desarrollado, pero, yo les voy a comentar, ahora, cómo se hace, si dice así, que no exceda, al de la población, en más de cierta cantidad, en sí, lo que nos está pidiendo, es la probabilidad, de que la media muestral, esté entre dos valores, y, ¿qué valores van a ser? Bueno, aquí dice, al de la población, que es esto, y dice, que no exceda, en más de un centímetro, o sea, si no exceden, más de un centímetro, entonces, va a estar, a un centímetro, de distancia, de esto, o sea, 167, y 169, entonces, básicamente, si no va a estar, más largo de un centímetro, o más distante, de un centímetro, tiene que estar, entre 67 y 69, porque lo que queremos, es que no esté, más largo de 168, que la diferencia, no sea más grande, que un centímetro, así que, lo que tendríamos que hacer, es tomar este número, restarle uno, ponerlo aquí a la izquierda, y luego, agarrar este número, y sumarle uno, y ese ponerlo a la derecha, entonces, a este ejercicio, pónganle un ojo, porque aquí, hay una, y acabamos de introducir, una nueva forma, de establecer, que un número, esté entre otras dos, pero este es especial, para cuando es distribución muestral, ¿qué otros datos tenemos? Pues, aquí, fíjense una cosa, tenemos una media, de 168, y una división estándar, de 8, pero, ¿en qué punto del ejercicio, dice que la población, se distribuye normal? Decía, la teoría, licenciado, que cuando las muestras, son mayores a 30, se tomó como una, como una distribución normal, y como dice, que son de 36, pues. Correcto, tiene toda la razón, aquí, podemos notar, de que el ejercicio, no nos dice, en ningún momento, que la distribución original, es decir, la de la población, es normal, pero, como bien lo dijo, su compañero, tenemos un tamaño, de muestra grande, es decir, mayor que 30, así que, el teorema, del límite central, me dice que, entonces, la distribución muestral, este, si se va a distribuir normal, con la misma media, que aparece aquí, y, deviación estándar, dada por la fórmula, sigma entre raíz de n, o sea, que habría que calcular esto, entonces, aquí, hay que tener un poquito, más de cuidado, porque, si se fijan, en el ejercicio anterior, no nos decía, perdón, no, no había un tamaño, de muestra grande, todos eran menores que 30, pero, si decía, que se distribuía normal, entonces, ahí si se puede, pero, si no dice, que se distribuye normal, necesitamos, que el tamaño, de muestra, sea grande, decir, mayor que 30, si no dice eso, no tenemos, forma de utilizar esto, no se puede, así que, eso hay que tenerlo en cuenta, ok, entonces, ya esta es toda la información, que necesitamos, del, del ejercicio, como tal, ahora vamos a pasar, a resolverlo, entonces, a ver, vamos a limpiar un poquito, entonces, de nuevo, no sabemos que la distribución, la distribución de la población, puede ser normal, puede que no, pero el tamaño de muestra es grande, así que eso significa, que no nos importa, la distribución de la población, entonces, la distribución, eh, muestral, de la media, sería esta, observen, misma, eh, ¿cómo se llama? misma, media, y la diversión estándar, es esto, entonces, investiguemos, de dónde sale, ese 1.33, como les dije, esto no es nada más, que sigma, entre raíz de n, en nuestro ejercicio, n era 36, y sigma era 8, así que esto es, 8 entre, raíz de 36, y pues ustedes pueden calcularlo, por cualquier medio, pero al final, esto nos va a quedar, 8 entre 6, que de ahí sale, el 1.33, 33, entonces, este es nuestro procedimiento, 1.33, 33, es nuestra distribución, perdón, nuestra, la desviación estándar, y bueno, una vez tenemos, la distribución muestral, planteamos, la probabilidad, luego estandarizamos, esta vez, no lo, no lo haré, por dos razones, una, por cuestión de tiempo, la segunda, porque ya lo hemos practicado, bastante, entonces, una vez estandarizado, nos va a quedar, de esta manera, z mayor que 1.50, entonces, su trabajo aquí, es asegurarse, que sabe de dónde, o que logra, utilizar el conocimiento, de estandarización, para obtener este 1.50, o sea, asegúrese que puede llegar ahí, si no, me lo manda, a manera de pregunta, por correo, luego de la clase, ya sea, o sea, cuando usted ya lo intente, y si no le sale, ahí me consulta, entonces, luego aplicamos, el método que aprendimos, para cuando es mayor, entonces, hacemos regla de complemento, que sería escribir, 1 menos, la probabilidad, de que sea menor, eso es lo que hemos, hemos estado estudiando, en la semana pasada, de ahí, buscamos esto en la tabla, y, también, estoy viendo que no puse el resultado, así que, esto lo buscamos en la tabla, da, 0.9332, y, pues, el resultado sería, 0.0668, sí, entonces, al hacer esta resta, esto debería de quedar, el inciso B, observen que, en el ejercicio original, el tamaño de muestra, no cambia de un inciso a otro, así que, simplemente es de, calcular esta probabilidad, como tal, con esta distribución de aquí, no hace falta, calcularla de nuevo, porque el tamaño de muestra, no cambia en el inciso B, entonces, aquí, volvemos a hacer el proceso, de estandarización, que se los voy a dejar, de ejercicio, para que lo vayan practicando, y nos queda de esta forma, y este ya sabemos, cómo resolverlo, nos va a quedar así, solo déjenme, revisar una cosita, ok, sí, listo, ok, resolvemos, hacemos la separación, como aprendimos a hacerlo, el del lado derecho, va a quedar en el primer término, el del lado izquierdo, va a quedar en el segundo término, lo buscamos en la tabla, y luego hacemos la resta, y ahora, antes de terminar, les voy a dar un pequeño tip, para saber, cuándo, hicieron bien, esta, esta de aquí, recordemos, que en ese inciso, se nos pedía, que no exceda, en la población, en más de un centímetro, y les di la técnica, de cómo hacerlo, que era tomar este, restarle uno, este uno, y en el otro, agarrar este, y sumarle uno, pero entonces, una forma, en la que usted, va a estar 100% seguro, que le salió bien, o que lo hizo bien, es porque al final, en este tipo de ejercicio, en el que dicen, no exceda, y todo lo demás, estos dos de aquí, de los extremos, le va a quedar el mismo dato, pero el de la izquierda, le va a quedar negativo, si le quedan distintos, o es decir, si, si aparte del signo, no son iguales, significa que, hay un problema, en como lo está planteando acá, tienen que quedarle, el mismo número, pero el de la izquierda, quedar negativo, eso es la garantía, de que va a estar bueno, al final, bueno, de que va a estar buena, la estandarización, y pues esto va a quedar, al final de respuesta, 0.5468, entonces, lo repito, ya por última vez, en sí, lo único nuevo, que estamos agregando, a la parte procedimental, es calcular, esto de aquí, para distribuciones, muestrales, lo único que hay que hacer, es, calcular la deviación estándar, muestral, y todo lo demás, ya aprendimos a hacerlo, entonces, es importante, en esta semana, sobre todo, que si usted tiene alguna duda, todavía, de la parte de distribución muestral, haga la pregunta, yo por correo, la contesto, con todo el gusto, y si es posible, o si incluso hiciese falta, pues podemos, agendar una reunión de Zoom, muy corta, no más de 10 minutos, para, y, 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 hablar sobre, la duda en específico, porque, a partir de aquí, todo se ve construyendo, encima de todo, o sea, lo que estamos haciendo hoy, nos va a servir, para el siguiente tema, lo que veamos en el siguiente, nos va a servir, para el que está más adelante, así que aquí, es bloque tras bloque, así que asegurémonos, de entender, cada una de las bloques, en el momento adecuado, y no hasta el final, cuando ya estén todos apilados, entonces, de un espacio ahorita, para ver si hay alguna pregunta, en específico, de lo que hemos hecho, para poderlo abordar. Lick, en el caso de, hay, puede haber ocasiones, en la que, usted pida, como que exceda, más de un centímetro, que no exceda, más de un centímetro, sino dos, o solamente, no, sí, o sea, en este tipo de preguntas, le voy a explicar la estructura, aquí, sería la media muestral, diría, no exceda, al de la población, en más de, y aquí, en lugar de este uno, puede ir cualquier cosa, todo va a depender, de lo que, del contexto, entonces, aquí, puedo haber colocado, 10 centímetros, puedo haber colocado, cinco, puedo haber colocado, siete, cualquier número, la idea, va a ser tomar, como dice, no exceda, al de la población, entonces, voy a tomar, al de la población, y le voy a restar, la cantidad que hay aquí, y ese va a ser, el de la izquierda, y si luego tomo este, y le sumo, esta cantidad de aquí, va a quedar, el de la derecha, entonces, ahí se puede cambiar, puede ser cualquier número acá, y solo hay que saber en sí, el procedimiento, para determinarlos, no sé si queda claro así, perfecto, no sé si alguien más, tiene alguna pregunta, no sé si alguien más, tiene alguna pregunta, voy a, voy a, voy a configurar, hoy en la noche, una pequeña tareita a mano, que voy a pedir para el jueves, que, o sea, no, creo que es un poco, que es mejor que lo haga, que la coloque en el campus directamente, y no solamente la escriba, porque, necesito especificar varias cosas, entonces, estén atentos, que en el transcurso de hoy en la noche, va a estar asignada una tarea a mano, va a ser bien corta, pero para, que es sobre lo que vamos a ver el jueves, entonces, sin más, solamente estén pendientes de eso, tengan una feliz noche, seguimos el jueves. Gracias, Alex. Gracias, buenas noches. Gracias.